Este es un nuevo 2014 Nissan Armada. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V8 de 5.6 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Estivos Tecnología de asistencia para los frenos Sensores de estacionamiento traseros Y pedales del acelerador y el freno con ajuste eléctrico Le permitan cambiar la altura y la distancia para adaptarse a su cuerpo Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!